Yo vengo a cantarle a la gente, a tocarles el corazón. Son las palabras de la solista Mon Laferte, quien ultima detalles de la primera gira que realizará por Estados Unidos. La chilena aseguró que su táctica para entrar en los corazones de los norteamericanos será cantarle a la nostalgia, la pasión y el desamor plasmados en su álbum Mon Laferte Vol. 1. No solo el álbum habla de una ruptura amorosa, sino que sucedieron muchas cosas en mi vida. También hay canciones bonitas, positivas. La cantante chilena confesó que se siente como una adolescente al poder presentar a partir de noviembre en Nueve Ciudades del País Mon Laferte Vol. 1, su tercer álbum que salió en 2015. El disco reúne temas como Tormento, Malagradecido, Si tú me quisieras o Tu falta de querer, que transmiten el dolor emocional que la artista sufrió como consecuencia de una ruptura sentimental dos años atrás. La gira por Estados Unidos iniciará en Washington el próximo 6 de noviembre y proseguirá por escenarios de otras ocho ciudades, entre los que se encuentran Nueva York, Chicago, Dallas, Los Ángeles y San Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!